Cuento largo de Guy de Maupassant que narra el drama de la incertidumbre sobre la paternidad del hijo del señor parente. Encuentra a su mujer en su propia casa en una actitud totalmente esclarecedora. Desde ese momento sufrirá la soledad y la incertidumbre de paternidad. Pero mejor vamos a oír este cuento largo. El señor parente. Un cuento de Guy de Maupassant. El pequeño George, a cuatro patas en la alameda, hacía montoncitos de arena. Las recogía con sus dos manitas, las elevaba en forma de pirámide, luego las plantaba en la cima, una hoja de castaño. Su padre, sentado en una silla de hierro, lo contemplaba con una atención concentrada y amorosa. Sólo lo veía a él en el estrecho jardín público lleno de gente. A lo largo del camino circular que pasa, delante del estanque y ante la iglesia de la tinse, para volver tras haber contorneado el césped, otros niños se dedicaban a lo mismo. A sus pequeños juegos de animales jóvenes, mientras las niñeras indiferentes miraban al aire con sus ojos de animales, o mientras las madres hablaban entre sí, vigilando la chiquería sin perderlas de vista. Las nodrizas de dos en dos paseaban con aire grave, arrastrando su espalda en las largas cintas brillantes de sus gorros, y llevando en sus brazos una cosa blanca envuelta en encajes, mientras unas niñas de falda corta y piernas desnudas mantenían serias conversaciones entre dos carreras de aro, y mientras el guarda del parque, con una guerrera verde, paseaba entre aquella muchedumbre de chiquillos dando rodeos constantemente para no destruir las obras de tierra, para no aplastar manos, para no endorpecer el trabajo de hormiga de aquellas graciosas larvas humanas. El sol estaba a punto de desaparecer tras los tejados de la calle Saint-Lázaro, y lanzaba sus grandes rayos oblicuos sobre aquella multitud traviesa y engalanada. Los castaños se aclaraban con resplandores amarillos, y las tres cascadas delante del alto pórtico de la iglesia parecían plata líquida. El señor Paren miraba a su hijo agachado en el polvo, seguía sus menores gestos con amor. Parecía enviar besos con la punta de los labios a todos los movimientos de George. Pero, tras levantar los ojos hacia el reloj campanario, advirtió que iba cinco minutos retrasado. Se levantó entonces, cogió al pequeño por los brazos, sacudió su ropa llena de tierra, le limpió las manos y se lo llevó hacia la calle Blanche. Apretaba el paso para no llegar a casa después de su mujer, y el crío no podía seguirle, trotaba a su lado. Entonces el padre lo cogió en brazos y, acelerando todavía más su marcha, empezó a resoplar de fatiga cuando subía a la acera inclinada. Era un hombre de cuarenta años ya, canoso o algo gordo, llevando con aire inquieto una buena tripa de joven alegre, al que los acontecimientos han vuelto tímido. Algunos años antes se había casado con una joven tiernamente amada que ahora lo trataba con una rudeza y una autoridad de déspota omnipotente. Lo reprendía sin cesar por todo lo que hacía y lo que no hacía. Le reprochaba con acritud sus menores actos, sus costumbres, sus sencillos placeres, sus gustos, sus modales, sus gestos, la redondez de su vientre y el sonido apacible de su voz. Seguía amándola, sin embargo, pero quería sobre todo al hijo que tenía de ella. George, ahora de tres años, convertido en la mayor alegría y la preocupación más grande de su corazón. Modesto, rentista, vivía sin empleo, con sus veinte mil francos de renta y su mujer con la que se había casado sin dote, se indignaba constantemente por la inactividad de su marido. Por fin llegó a la casa, depositó al niño en el primer peldaño de la escalera, se enjugó la frente y empezó a subir. En el segundo piso llamó. Una vieja sirvienta que lo había criado, una de esas sirvientas amas que son los tiranos de las familias, salió a abrir y él preguntó angustiado. —¿Ha vuelto la señora? La doméstica se encogió de hombros. —¿Cuándo ha visto el señor que la señora vuelva a las seis y media? Él respondió en tono molesto. —Bueno, mejor entonces, así tengo tiempo de cambiarme, porque me muero de calor. La sirvienta lo miraba con una lástima irritada y despreciativa. Gruñó. —¡Oh, ya lo veo! El señor está sudando. El señor ha corrido tal vez con el pequeño en brazos y todo eso para esperar a la señora hasta las siete y media. No seré yo la que se preocupe de ser puntual. Hago la cena para las ocho, y si hay que esperar, pues peor. Un asado no debe quemarse. El señor Parent fingía no escuchar. Murmuró. —Bueno, bueno, hay que lavar las manos de George, que se las ha puesto, perdidas de arena. Yo voy a cambiarme. Recomienda a la doncella que limpie bien al pequeño. Y entró en su dormitorio. En cuanto estuvo dentro, echó a cerrojo para estar solo, muy solo, completamente solo. Ahora estaba tan acostumbrado a verse despreciado y maltratado que únicamente se consideraba salvo, bajo la protección de las cerraduras. Ni siquiera se atrevía ya a pensar, a reflexionar, a razonar consigo mismo, si no se sentía protegido por una vuelta de llave de las miradas y las suposiciones. Tras haberse derrumbado sobre una silla para descansar un poco antes de cambiarse de ropa, pensó que Julie empezaba a volverse un peligro nuevo en la casa. Odiaba a su mujer, era evidente. Odiaba todo a su amigo Paul Limousine, que, cosa rara, compañero inseparable de su vida de soltero, era el limousine quien servía de aceite y de tapón entre Henriette y él, quien lo defendía vivamente, incluso severamente, incluso de sus reproches inmerecidos, de las escenas de hostigamiento, de todas las miserias cotidianas de su existencia. Y desde haría poco, como seis meses, Julie, se permitía una y otra vez observaciones y apreciaciones maliciosas sobre su señora. La juzgaba en todo momento, declaraba veinte veces al día, «Si yo fuera el señor, no sería yo quien se dejase manejar como un títere. En fin, en fin, cada uno es como es». Un día, incluso, se había insolentado con Henriette, que se había limitado a decirle esa noche a su marido, «Para que lo sepas, a la primera palabra inconveniente de esa mujer la pongo de patitas en la calle». Sin embargo, ella, que no temía nada, parecía temer a la vieja sirviente, y Patent atribuía esa mansedumbre a consideración por el ama que lo había criado y que había cerrado los ojos de su madre. Pero se acabó. Las cosas no podían seguir así más tiempo y le asustaba la idea de lo que iba a ocurrir. ¿Qué haría? Despedir a Julie le parecía una resolución tan temible que ni siquiera se atrevía a pensarlo. Darle la razón frente a su mujer era igualmente imposible. Y no había que de pasar un mes antes de que la situación se volviera insostenible entre las dos. Permanecía sentado con los brazos caídos buscando vagamente los medios de conciliar todo y sin encontrar nada. Entonces murmuró «Por suerte tengo a George, de no ser por él, qué desgraciado sería». Luego se le ocurrió la idea de consultar a Limousine. Decidió hacerlo, pero al punto el recuerdo de la enemistad nacida entre su criada y su amigo le hizo temer que éste aconsejase la expulsión y de nuevo se perdió en sus angustias y sus incertidumbres. El péndulo dio a las siete. Se sobresaltó. ¡Las siete! Y aún no se había cambiado de ropa, entonces, despavorido, sin aliento, se desnudó, se lavó, se puso una camisa blanca y volvió a vestirse con precipitación como si lo hubieran esperado en la habitación vecina para un acontecimiento de extrema importancia. Luego entró en el salón, feliz de no tener ya nada que temer. Echó una ojeada al periódico. Se asomó para mirar a la calle. Volvió a sentarse en el sofá, pero se abrió una puerta y entró su hijo lavado, peinado, sonriente. Parente lo cogió en brazos, lo besó con pasión. Primero lo besó en el pelo, luego en los ojos, luego en las mejillas, luego en la boca, luego en las manos. Después lo hizo saltar en el aire alzándola hasta el techo, en el extremo de sus muñecas. Luego se sentó cansado por el esfuerzo y poniendo a George en una de sus rodillas le hizo decir —¡Ah, caballito! El niño reía encantado. Agitaba los brazos, lanzaba chillidos de placer y el padre también reía y gritaba de contento, sacudiendo su grueso vientre, divirtiéndose todavía más que el pequeño. Lo quería con todo su corazón de ser débil, resignado, lastimado. Lo quería con entusiasmos enloquecidos, con grandes caricias arrebatadas, con toda la ternura avergonzada que se ocultaba en él, que nunca había podido salir, expansionarse ni siquiera en las primeras horas de su matrimonio, porque su mujer siempre se había mostrado seca y reservada. En la puerta apareció Julie con la cara pálida, la mirada brillante, y anunció con una voz trémula de exasperación —¡Son las siete y media, señor! Palen lanzó sobre el péndulo una mirada inquieta, resignada, y murmuró —Cierto, ya son las siete y media. —Yo ya tengo preparada la cena. Viendo venir la tormenta, se esforzó por evitarla. —¿Pero no me has dicho cuando he vuelto que no la harías hasta las ocho? —Hasta las ocho, ni soñando. —No querrá que el pequeño cene ahora a las ocho, lo dije, pero solo era una broma, una forma de hablar. Hacerle cenar a las ocho estropearía el estómago del pequeño, o, si fuera, por su madre. —¡Pues sí, que se preocupa mucho de su hijo! —¡Ah, sí, vaya una madre! ¡Da lástima ver madres así! Parent, temblando de angustia, sintió que iba a cortar en seco aquella estren amenazante. Julie dijo —No te permito que hables así de la señora. —Me has oído, ¿verdad? —No lo olvides en el futuro. La vieja criada, sofocada por la sorpresa, dio media vuelta y salió cerrando la puerta con tal violencia que todos los cristales de la araña tintinearon. Durante unos segundos fue como una leve y vaga sonería de pequeñas campanillas invisibles, lo que revoloteó en el aire silencioso del salón. Sorprendido al principio, George se puso a batir palma satisfecho e, hinchando sus carrillos, lanzó un gran ¡Bum! con toda la fuerza de sus pulmones para evitar el ruido de la puerta. Entonces su padre le contó unos cuentos, pero la preocupación de su espíritu le hacía perder en todo momento el hilo del relato, y como ya no comprendía al pequeño habría de par en par sus ojos asombrados. Parent no quitaba la vista del péndulo. Le parecía que veían dar la aguja. Habría querido parar la hora y movilizar el tiempo hasta el regreso de su mujer. No le preocupaba que en ríerse retrasase, pero tenía miedo, miedo a ella y a Julie. Miedo a todo lo que podía ocurrir. Diez minutos más bastarían para provocar una catástrofe irreparable, explicaciones y violencias que ni siquiera se atrevía a imaginar. El solo pensamiento de la disputa, de los gritos, de los insultos, que cruzan al aire como balas, de dos mujeres frente a frente mirándose al fondo de los ojos y lanzándose a la cabeza palabras hirientes, hacía palpitar su corazón, le secaba la boca como una caminata al sol, lo ablandaba como un trapo tan blando que ni siquiera tenía fuerzas para levantar a su hijo y hacerle brincar sobre sus rodillas. Sonaron las ocho, volvió a abrirse la puerta y reapareció Julie. Ya no tenía su aire irritado, sino un aire de resolución malvada y fría más temible aún. —¡Señor! —le dijo—, serví a su madre hasta su último día. A usted también le he criado desde que nació hasta hoy. Creo que puede decirse que mi dedicación a la familia... Esperaba una respuesta. Parent balbuceó. —Pues claro, mi querida Julie... Ella continuó. —¿Sabe usted bien que nunca he hecho nada por dinero, sino por interés hacia usted, que jamás le he engañado ni mentido, que nunca ha tenido usted que hacerme reproches? —Pues claro, mi querida Julie. —Entonces, señor, no puede continuar esto por más tiempo. Yo no decía nada por cariño hacia usted, lo dejaba en su ignorancia, pero es demasiado fuerte, se ríen demasiado de usted en el barrio. Haga lo que quiera, pero todo el mundo lo sabe. Es necesario que termines diciéndoselo yo. Aunque no me guste nada contar chismes, si la señora vuelve como suele a unas horas de disparates porque hace cosas abominables. Él permanecía asustado sin comprender. —Sólo pudo balbucir. —¡Cállate! ¿Sabes que te he prohibido? Ella le cortó la palabra con una resolución irresistible. —No, señor. Tengo que decirle todo y ahora. Hace mucho tiempo que la señora tiene un lío con el señor Limousin. —Yo misma les he visto más de veinte veces besarse detrás de las puertas. Verá, si el señor Limousin hubiera sido rico, no es con el señor Parint con quien la señora se habría casado. —Basta que el señor recuerde cómo se hizo la boda. Lo comprendería todo fácilmente. Parint se había levantado lívido balbuciendo. —¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate o... Ella continuó. —No, le diré todo. La señora se casó con el señor por interés y lo engaña desde el primer día. Era cosa convenida entre ellos, caray. Basta pensar para comprenderlo. Entonces, como la señora no estaba contenta de haberse casado con el señor, al que no quería le ha amargado la vida tan amargada que a mí, se me rompía el corazón viéndolo. Él dio dos pasos con los puños cerrados repitiendo «Cállate, cállate» porque no encontraba nada que responderle. La vieja criada no retrocedió. Parecía decidida todo. Pero George, espantado al principio, luego asustado por aquellas voces que iban en aumento, se puso a lanzar unos sillidos agudos. Permanecía de pie detrás de su padre y, con la cara crispada y la boca abierta, berreaba. El clamor de su hijo irritó a Parent. Lo llevó de valor y de furia. Lleno, lleno de valor, se abalanzó sobre Julie con los dos brazos en el aire, dispuesto a golpear con ambas manos y gritando, «Miserable, vas a volver loco al pequeño». Estaba a punto de tocarla. Ella le espetó a la cara. «El señor puede pegarme si quiere a mí que le he criado. Eso no impedirá que su mujer lo engañe y que su hijo no sea suyo». Él se detuvo en seco, dejando caer los brazos, y permanecía frente a ella tan aturdido que ya no comprendía nada. Ella añadió, «Basta mirar al pequeño para reconocer al padre, caramba. Es el vivo retrato del señor Limousin. No hay más que mirarle los ojos y la frente. Ni un ciego se engañaría. Pero él la había agarrado por los hombros y la sacudía con todas sus fuerzas, fabullando, «¡Víbora, víbora, fuera de aquí, víbora, vete o te mato, vete, vete, vete!» Y con un esfuerzo desesperado la lanzó a la habitación contigua. Fue a parar sobre la mesa servida, rompiendo los vasos que se cayeron. Luego, cuando se levantó, puso la mesa entre ella y su amo y, mientras él la perseguía para volver a cogerla, le escupía la cara palabras terribles. «¡Basta que el señor salga esta noche después de la cena y que vuelva enseguida! ¡Ya verá, ya verá! ¡Sí he mentido! ¡Haga el señor la prueba! ¡Ya verá!» Había ganado la puerta de la cocina y se escapó. Él corrió detrás, subió la escalera de servicio hasta su habitación de criada donde ella se había cerrado y golpeando la puerta. «¡Ahora mismo te vas de mi casa!» Ella respondió a través de la mesa. «¡Cuente con ello, señor! ¡Dentro de una hora ya no estaré aquí!» Entonces él volvió a bajar despacio ferrándose a la barandilla para no caerse y entró de nuevo en su salón donde George lloraba, sentado en el suelo. Parent se derrumbó en una silla y miró al niño con ojos helados. Ya no comprendía nada, ya no sabía nada, no sentía nada. Se sentía aturdido, embrutecido, enloquecido, como si acabara de caerse de cabeza. Apenas recordaba las cosas horribles que le había dicho su criada. Luego, poco a poco, su razón como un agua turbia se calmó y se aclaró y la abominable revelación empezó a torturar su corazón. Julie había hablado con tal nitidez, con tal fuerza, con tal seguridad, con tal sinceridad que no dudó de su buena fe, pero se empeñaba en dudar de su clarividencia. Cegada por su afecto hacia él, arrastrada por un odio inconsciente hacia Henriette, podía estar equivocada. Sin embargo, a medida que trataba de calmarse y convencerse, mil hechos minúsculos despertaban en su recuerdo palabras de su mujer, miradas de limusín, un montón de naderías inobservadas, casi desapercibidas, salidas, tardías, ausencias simultáneas e incluso gestos casi insignificantes pero extraños que él no había sabido ver, comprender y que ahora adquirían para él una importancia extrema, establecían una connivencia entre ellos. Todo lo que había pasado desde su boda surgía bruscamente en su memoria sobreexcitada por la angustia. Recobraba todo en tonaciones singulares, actitudes sospechosas y su pobre espíritu de hombre tranquilo y bueno, acosado por la duda, le mostraba ahora como certeza lo que acaso podía no ser más que sospechas. hurgaba con una obstinación encarnizada en cinco años de matrimonio, tratando de revivirlo todo mes por mes, día por día y cada cosa inquietante que descubría le punzaba en el corazón como el aguijón de una avispa. Ya no pensaba en George que ahora estaba callado con el trasero en la alfombra pero al ver que no se ocupaban de él el crío se echó a llorar de nuevo. Su padre corrió en su busca, lo cogió en brazos y le cubrió de besos la cabeza. Por lo menos le quedaba su hijo, que importaba lo demás. Lo cogía, lo estrechaba con la boca sobre su pelo rubio, aliviado, consolado, balbuciando «George, mi pequeño George, mi querido y pequeño George». Pero bruscamente se acordó de lo que Julia había dicho. Sí, había dicho que su hijo era de limusín. Oh, era imposible, eso sí que no, 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 no podía creerlo, no podía ni dudarlo un segundo siquiera. Aquella era una de las odiosas infamias que germinan en las almas innobles de las criadas, repetía. «George, mi querido George». El crío acariciado había vuelto a callarse. Paren sentía el calor del pequeño penetrar en el suyo a través de las ropas, lo llenaba de amor, de valor, de alegría, aquel calor dulce del niño lo acariciaba, lo fortalecía, lo salvaba. Entonces apartó un poco la cabeza graciosa y, risada para mirar la compasión, la contemplaba con avides, de manera frenética embriagado de verla y repitiendo siempre, «¡Oh, mi pequeño, mi pequeño George!». De pronto pensó, «¿Y si se pareciese a Limus sin a pesar de todo?» Se produjo en él algo extraño atroz, una punzante y violenta sensación de frío por todo el cuerpo, por todos sus miembros, como si de repente sus huesos se hubieran vuelto de hielo o si se pareciese a Limusín y seguía mirando a George que ahora reía. Lo miraba con ojos aturdidos, turbados, extraviados y en la frente, en la nariz, en la boca, en las mejillas buscaba si no habría algo de la frente de la nariz, de la boca o de las mejillas de Limusín. Su pensamiento divagaba como cuando uno enloquece y bajo su mirada la cara de su hijo se transforma adoptada a aspectos extravagantes parecidos inverosímiles. Julie había dicho ni un ciego se engañaría. Por lo tanto había algo patente, algo innegable, pero ¿qué? ¿La frente? Sí, quizá. Sin embargo, la frente de Limusín era más estrecha. ¿La boca, entonces? Pero si Limusín tenía barba, ¿cómo comparar las semejanzas entre aquel gorduzo o mentón de niño y el mentón peludo de aquel hombre? Paren pensaba. Yo no lo creo, no veo nada, estoy demasiado alterado. Ahora no podría reconocer nada, hay que esperar, tendré que mirarle bien mañana por la mañana levantarme. Luego pensó, pero si se me pareciese, si se pareciese a mí estaría salvado, salvado. Y cruzó el salón de dos zancadas para ir a examinar en el espejo la cara de su hijo junto a la suya. Sostenía a George sentado en su brazo para que sus caras estuvieran muy cerca y hablaba en voz alta por la enormidad de su confisión. Sí, tenemos la misma nariz, quizá no es seguro y la misma mirada, pero, ¿no? Tiene los ojos azules, entonces, oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, voy a volverme loco, no quiero seguir mirando, voy a volverme loco. Huyó lejos del espejo al otro extremo del salón, cayó sobre una butaca, dejó al pequeño en otra y se echó a llorar. Lloraba con grandes sollozos desesperados. George, asustado al oír gemir a su padre y no tardó en ponerse a llorar. Sonó el timbre de la entrada. Parent dio un salto como si lo hubiera atravesado una bala. Dijo, ya está ahí, ¿qué voy a hacer? Y corrió a encerrarse en su cuarto para tener tiempo por lo menos de secarse los ojos. Pero tras unos segundos un nuevo timbrazo volvió a hacerle temblar. Luego se acordó de que Julie se habría marchado sin que estuviera avisada la doncella. Por lo tanto, ¿no iría nadie a abrir? ¿Qué hacer? Fue él. Y de repente se sintió valiente, decidido, listo para el disimulo y la lucha. Aquella sacudida espantosa lo había madurado en unos instantes. Y además, quería saber, lo quería, con una furia de tímido y una tenacidad de bonachón irritado. Sin embargo, temblaba. ¿Era de miedo? Sí. ¿Seguía teniéndole miedo acaso? ¿Se sabe cuánto contiene a veces la audacia de cobardía fustigada? Detrás de la puerta a la que había llegado con furtivos pasos se detuvo a escuchar. Su corazón palpitaba con latidos furiosos. Solo oía ese ruido, aquellos grandes golpes sordos en su pecho y la voz aguda de George que seguía llorando en el salón. De pronto, el sonido del timbre estallando encima de su cabeza lo sacudió como una explosión. Entonces agarró la cerradura y, jadeando desfallecido, dio la vuelta a la llave y abrió la hoja. Frente a él en la escalera estaban de pie su mujer y limusín. Ella dijo con aire de asombro en el que apuntaba un poco de irritación, «¿Ahora eres tú el que se encarga de abrir donde está Julie?» Él tenía un nudo en la garganta. Su respiración jadeaba y se esforzaba por responder sin poder pronunciar una sola palabra. Ella continuó, «¿Te has vuelto mudo?» «Te pregunto que dónde está Julie?» Entonces balbució, «Se ha... se ha... se ha marchado». Su mujer empezaba a enfadarse. «¿Cómo que he marchado? ¿A dónde? ¿Por qué?» Él iba recobrando poco a poco su aplomo y sentía nacer en su interior un odio implacable con aquella mujer insolente de pie ante él. «Sí, se ha marchado definitivamente, la he despedido». «¿Que tú la has despedido a Julie? Pero estás loco». «Sí, la he despedido porque había sido insolente y porque... porque ha maltratado al niño». «¿Julie?» «Sí, Julie». «¿Y con qué ha sido insolente?» «¿Hablando de ti?» «¿Hablando de mí?» «Sí, porque su cena se había quemado y tú no volvías. ¿Y qué ha dicho?» «Ha dicho cosas desagradables sobre ti y que yo no debía que yo no podía oír». «¿Qué cosas?» «Es inútil repetirlas». «Quiero conocerlas». «Ha dicho que era una desgracia para un hombre como yo casarse con una mujer como tú que no tiene puntualidad ni orden ni cuidado. Mala ama de casa, mala madre y mala esposa». La mujer había entrado en la antesala seguida por limusín que no decía palabra ante aquella situación inesperada. Cerró bruscamente la puerta, echó el abrigo sobre una silla y avanzó hacia su marido tartamudeando irritada. «¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué soy?» «Yo no digo nada, querida. Me limito a repetirte las palabras de Julie que has querido conocer y te haré observar que precisamente por esas palabras la he puesto en la calle». El violento deseo de arrancarle la barba y las mejillas con unas uñas la hacía temblar. En la voz, en el tono, en la actitud notaba claramente la rebeldía, aunque no pudiera responderle, e intentaba recuperar la ofensiva con alguna frase directa e hiriente. «¿Has cenado?» le preguntó. «No, he esperado. Ella se encogió de hombros con impaciencia. Vaya estupidez esperar después de las siete y media. Habrás debido comprender que me había entretenido, que había tenido cosas que hacer, algunas compras». Luego, de pronto, sintió necesidad de explicar en qué había empleado el tiempo y contó con frases breves altaneras, que yendo a ver unos objetos de mobiliario muy lejos, lejísimos en la calle del Rennes, se habían encontrado con limousine a las siete pasadas en el Boulevard Saint-Germain al volver y que entonces le había pedido su brazo para entrar a comer algo, en un restaurante en el que no se atrevía a entrar sola, aunque estaba a punto de desfallecer de hambre. Así es como había cenado con limousine, si es que aquello se le podía llamar cena porque no habían tomado más que un caldo y medio pollo, por la prisa que tenían envolver. Parent se limitó a responder, has hecho bien, no te hago ningún reproche. Entonces limousine, que hasta entonces había permanecido mudo, casi oculto detrás de Henriette, se acercó y le tendió la mano murmurando, ¿qué tal estás? Parent cogió aquella mano ofrecida y estrechándola fríamente, muy bien. Pero la mujer había quedado con dos palabras de la última frase de su marido, ningún reproche. ¿Por qué me hablas de reproches? Se diría que lo dices con alguna intención. Él se disculpó. No, ni mucho menos, me limitaba a decirte que no me había preocupado por tu retraso y que no te lo echaba en cara como un crimen. Ella se lo tomó a mal buscando un pretexto para la pelea. De mi retraso, como si fuera la una de la mañana y pasase la noche fuera. No, querida, he dicho retraso porque no había otra palabra. Tenías que volver a las seis y media, vuelves a las ocho y media. Eso es un retraso, ¿no? Lo comprendo muy bien. No, ni siquiera me sorprendo, pero, pero, me resulta difícil emplear otra palabra. Es que pronuncias como si hubiera dormido fuera de casa. No, claro que no. Ella vio que él seguía cediendo e iba a entrar en su cuarto cuando por fin se dio cuenta de que George estaba berreando. Entonces preguntó con semblante conmovido, ¿qué le pasa al niño? Ya te he dicho que Julie le había maltratado un poco. ¿Qué le ha hecho esa miserable? Oh, casi nada. Le ha empujado y se ha caído. Quiso ver a su hijo y se precipitó en el comedor, pero se detuvo en seco ante la mesa cubierta de vino derramado de jarras y vasos rotos de saleros volcados. ¿Qué significa este destrozo? Ha sido Julie, pero ella le cortó la palabra con rabia. Esto es demasiado. Julie me trae desvergonzada pega a mi hijo, rompe mi vajilla, destroza mi casa y a ti todo eso te parece natural. Pues no, porque la he despedido. Claro, la has despedido. Pero lo que había que hacer es mandar detenerla en estos casos a quien se llama es al comisario de policía. Él balbució. Pero querida, yo no podía. No había ninguna razón, de verdad. Resultaba muy difícil. Ella se encogió de hombros con un desten infinito. Mira, nunca serás más que un pingajo, un pobre diablo, un pobre hombre sin voluntad, sin firmeza ni energía. ¡Ah! ¡Qué groserías ha debido de decirte para que te hayas decidido a ponerla en la calle! Me había gustado haberla visto un minuto, solo un minuto. Tras abrir la puerta del salón, corrió hacia George, lo levantó, lo estrachó en su brazo empezándolo. George, ¿qué tiene gatito, cariñito, pollito? Acariciado por su madre, se cayó. Ella repitió. ¿Qué tienes? Él contestó por haber visto poco claro con sus ojos de niño asustado. Es Zuli que ha pegado a papá. Enried se volvió hacia su marido al principio estupefacta. Luego en sus ojos se despertaron unas ganas locas de reír. Pasaron como un escalofrío por sus finas mejillas, alzaron sus labios, levantaron las aletas de su nariz y por fin su boca brotó un claro cohete de júbilo, una cascada de alegría sonora y viva como un trino de pájaro. Repetía con gritos malvados que pasaban entre sus dientes blancos y desgarraban a pan igual que mordeduras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te ha pegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ha pegado! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Lo oye el limousín? ¿Julie le ha pegado? ¡Ja, ja, ja! ¡Julie ha pegado a mi marido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Parent balbucía. No, no, qué va, no es cierto, no es cierto. Al contrario, he sido yo el que la ha tirado en el comedor con tal fuerza que casi ha derribado la mesa. El niño no lo ha visto. He sido yo el que la he pegado. Enriette le decía a su hijo, repite, cariño, ¿verdad que Julie ha pegado a papá? Él respondió sí, sí. Luego, saltando, de pronto otra idea continuó. ¿Pero ha cenado este niño? ¿No has comido nada, cariño? No, mamá. Entonces él volvió hecha una furia hacia su marido. Estás loco, estás como una cabra, las ocho y media y George todavía sin cenar. Él se disculpó alterado por aquella escena y por aquella explicación, aplastado por aquel derrumbamiento de su vida. Pero, querida, si estábamos esperándote, yo no quería cenar sin ti. Como todos los días vuelves con detraso, pensaba que ibas a volver de un momento a otro. Ella tiró una butaca a su sombrero que había mantenido hasta entonces sobre la cabeza y con voz nerviosa, dijo, Realmente es intolerable tener que tratar con gente que no comprende nada, que no adivina nada, que no sabe nada. O sea, que si hubiera vuelto a las doce el niño no habría cenado nada, como si no pudieras comprender una vez pasada a las siete y media que habría ocurrido algún retraso, un obstáculo que me lo impedía. Paren temblaba sintiéndose dominado por la cólera pero Limousine se interpuso y volviendo hacia su mujer. —Es usted completamente injusta, mi querida amiga. Paren no podía adivinar que volvería usted tarde, cosa que no hace usted nunca, además. ¿Cómo quiere que saliese de paso por sí solo después de haber despedido a Julie? Pero Henriette irritada respondió, pues tendrá que salir del paso solo porque no seré yo quien lo ayude, que se las apañe. Y entró bruscamente en su cuarto sin acordarse ya de su hijo, sin acordarse que no había cenado. Entonces Limousine de repente se multiplicó para ayudar a su amigo, recogió y tiró los vasos rotos que cubrían la mesa, puso los cubiertos en su sitio y sentó al niño en la sillita mientras Paren iban en busca de la doncella para que le sirviese la cena. Esta llegó sorprendida porque desde el cuarto de George donde trabajaba no había oído nada. Trajo la sopa una pierna de cordero quemada y puré de patatas. Paren se había sentado junto a su hijo afligido con la razón extraviada en medio de aquella catástrofe. Daba de comer al pequeño, trataba de comer y al mismo tiempo cortaba la carne en la mascava y tragaba con esfuerzo como si su garganta hubiera quedado paralizada. Entonces, poco a poco, se despertó en su alma un deseo enloquecido de mirar al limusín que sentado frente a él hacía bolitas de pan. Quería ver si se parecía a George, pero no se atrevía a levantar los ojos. Se decidió sin embargo y bruscamente contempló aquella cara que conocía bien aunque le pareciese que no la había examinado nunca por lo distinta que le pareció de lo que pensaba. De segundo en segundo lanzaba una ojeada rápida sobre aquel rostro tratando de reconocer las menores líneas, los menores rasgos, los menores sentidos. Luego acto seguido miraba a su hijo fingiendo que le daba de comer. Dos palabras retumbaban en su oído su padre, su padre, su padre, zumbaban en sus sienes a cada latido de su corazón. Si aquel hombre, aquel hombre tranquilo, sentado al otro lado de aquella mesa era quizá el padre de su hijo, de George, de su pequeño George. Parent dejó de comer, no podía más. Un dolor atroz, uno de esos dolores que hacen aullar, retorcerse en el suelo, morder los muebles, le desgarraba las entrañas, sintió ganas de coger el cuchillo y hundírselo en el vientre. Eso lo aliviaría, lo salvaría, sería el final de todo. ¿Por qué? ¿Podía seguir viviendo ahora? ¿Podría vivir, levantarse por la mañana, comer en las comidas, salir a la calle, acostarse por la noche y dormir con aquel pensamiento enroscado en él? ¿Limo Usín, el padre de George? No. No tendría fuerzas para dar un paso, vestirse, pensar en algo, hablar con alguien. Cada día, a todas horas, a cada segundo se preguntaría lo mismo, trataría de saber, de adivinar, de sorprender aquel horrible secreto. Y al pequeño, a su querido pequeño, ya no podía mirarlo sin soportar el espantoso sufrimiento de aquella duda, sin sentir un desgarramiento sus entrañas, sin verse torturado hasta la médula de sus huesos. Tendría que vivir allí, permanente en aquella casa al lado de aquel niño que amaría y odiaría. Sí, seguro que terminaría odiándolo. ¡Qué suplicio! Oh, si fuera cierto que Limousín era el padre, tal vez podría calmarse, adormecerse en su desdicha, en su dolor. Pero no saber era intolerable. No saber, seguir buscando siempre, sufrir siempre y besar a aquel hijo en todo instante, al hijo de otro paseado por la ciudad, llevarlo en brazos, sentir la caricia de su fino pelo en los labios, adorarlo y pensar constantemente. Quizá no es mío. No sería preferible no verlo, abandonarlo, perderlo en la calle o huir del mismo muy lejos, tan lejos que nunca volviese a oír hablar de nada nunca. Se sobresaltó al oír abrir la puerta. Su mujer regresaba. Tengo hambre, dijo. ¿Y usted, Limousín? Limousín respondió vacilando. Pues sí, yo también. Y ella mandó traer la pierna de cordero. Valiente se preguntaba. ¿Han cenado o los ha hecho retrasarse un encuentro amoroso? Los dos comían ahora con mucho apetito. Enríe tranquila reía y bromeaba. Su marido la espiaba también con miradas bruscas que rápidamente apartaba. Se había puesto una bata rosa adornada con encajes blancos y su cabeza rubia, su cuello fresco, sus manos carnosas salían de aquella bonita prenda coqueta y perfumada como de una concha bordada de espuma. ¿Qué había estado haciendo todo el día con aquel hombre? Parent los veía besándose, balbuciendo ardientes palabras. Y no se podría saber nada. ¿Adivinar algo mirándolos así uno al lado de otro frente a él? ¿Cuánto debían de haberse burlado de él si era víctima de su engaño desde el primer día? ¿Era posible que se burlasen así de un hombre, de un hombre honrado porque su padre le había dejado un poco de dinero? ¿Por qué no podían verse esas cosas en las almas? ¿Cómo era posible que nada revelase a los corazones rectos, los fraudes de los corazones infames? Que la voz fuese la misma para mentir que para adorrar y la mirada pérfida que engaña semejante a la mirada sincera. Los espiaba esperando un gesto, una palabra, una entonación. De repente pensó lo sorprenderé esta noche y dijo Querida, como acabo de despedir a Yuri a partir de hoy debo ocuparme de buscar otra criada. Salgo ahora mismo para conseguir una para mañana por la mañana. Quizá vuelva un poco tarde. Ella respondió Vete, no me moveré de aquí, Limousine me hará compañía, te esperaremos. Después volviéndose hacia la doncella, acueste a George, luego puede recoger la mesa y subir a su cuarto. Parent se había levantado, se tambaleaba sobre sus piernas, aturdido, tropezando. Ahora mismo. Y alcanzó la salida apoyándose en la pared porque el suelo se movía como una barca. George se había marchado en brazos de su criada. Enriette y Limousine pasaron al salón y cuando se cerró la puerta él dijo Ah, estás loca, hostigar así a tu marido. Ella se revolvió. Mira, empieza a molestarme esa costumbre tuya desde hace un tiempo de presentarme a Padden como un mártir. Limousine se dejó caer en un sillón y cruzando las piernas. Dijo, no hago de él ningún mártir en absoluto, pero nuestra situación me parece ridículo provocar a ese hombre de la mañana a la noche. Ella cogió un cigarrillo de la chimenea, lo encendió y replicó. No le provoco, al contrario, solo me irrita por su estupidez y lo trato como merece. Limousine continuó con voz impaciente. En una tontería lo que haces. Además, todas las mujeres hacéis lo mismo. Un hombre excelente, demasiado bueno, estúpido por confianza y por bondad que no nos molesta en absoluto, que no sospecha de nosotros ni un segundo, que nos deja todo lo libres y tranquilos que queremos y tú haces lo que puedes para enfurecerlo y echar a perder nuestra vida. Ella se volvió hacia él. —Calla, no te des la lata. También tú eres un cobarde como todos los hombres. Tienes miedo a ese cretino. Él se levantó vivamente y furioso replicó. —A lo que a mí me gustaría saber es qué te hace, por qué puedes odiarle. ¿Te hace desgraciada, te pega, te engaña? No. Y en última instancia me parece demasiado cruel hacer sufrir a ese hombre solo porque es demasiado bueno y odiarle únicamente porque lo engañas. Ella se acercó a Limousin y mirándole al fondo de los ojos. —¿Y tú? —¿Tú, el que me echas en cara que lo engañe, tú, tú? Hay que tener poca vergüenza. Él se defendió algo avergonzado. —Pero si no te echo nada en cara, querida, solo te pido que trates con un poco de consideración a tu marido porque los dos necesitamos su confianza. Creo que deberías entenderlo. Estaba muy cerca uno del otro, él, enorme, moreno, con batillas largas y el aspecto algo vulgar de un hombre apuesto satisfecho de sí mismo. Ella, bonita, sonrosada y rubia, una pequeña parisiense semigalante y semiburguesa, nacida en una trastienda, educada en la puerta de una tienda para traer a los transeúntes con los ojos y casada al azar de esa recolección con el paseante ingenuo que se enamoró de ella después de haberla visto todos los días delante de aquella puerta, por la mañana al salir y por la noche al volver a casa. Ella decía, pero no comprendes gran tonto que lo odio precisamente porque se casó conmigo porque en última instancia me compró porque todo lo que dice, lo que hace, lo que piensa me crispa los nervios. Me irrita cada instante por su estupidez que tú llamas bondad, con su pesadez que tú llamas confianza y además sobre todo porque es mi marido, él y no tú. Aunque no nos molesta mucho, lo siento entre nosotros dos, además, además. No, en última instancia es demasiado idiota para sospechar algo. Me gustaría que por lo menos estuviera algo celoso. Hay momentos en que me dan ganas de gritarle, pero es que no ves nada, animal, no comprendes que... ¿Paul es mi amante? Limoussin se echó a reír. Por ahora harás bien en callarte y en no perturbar nuestra existencia. No te preocupes que no la perturbaré. Con ese imbécil no hay nada que temer. Pero me parece increíble que no comprendas cuánto lo odio, cómo me crispa los nervios. Tú, en cambio, parece que lo adoras que le das la mano con franqueza y a veces los hombres son sorprendentes. hay que saber disimular, querida. No se trata de disimulo, querido, sino de sentimientos. Vosotros, cuando engañáis a un hombre, se diría que enseguida lo queréis más. Nosotras, en cambio, lo odiamos desde el momento en que lo hemos engañado. No veo ninguna razón para odiar a un hombre al que le robamos la mujer. ¿No la ves? ¿No la ves? Lo que pasa es que a todos os falta tacto. ¿Qué quieres? Son cosas que se sienten y que no se pueden decir y tampoco deben decirse. No, no, comprenderás, no comprenderás, es inútil. Carecéis de delicadeza. Y, sonriendo con un dulce desprecio de taimada, puso las dos manos en los hombros del limousín, tendiéndole los labios. Él inclinó la cabeza abrazándola y sus bocas se encontraron. Y como estaban de pie delante del espejo de la chimenea, otra pareja exactamente igual a ellos se besaba detrás del reloj del péndulo. No habían oído nada, ni el ruido de la llave ni el chirrido de la puerta, pero Henriette, bruscamente, lanzado un chillido, rechazó al limousín con los dos brazos y ambos vieron a Parent que los miraba lívido, con los puños cerrados, descalzo y con el sombrero sobre la frente. Miraba a uno y otro con un rápido movimiento de ojos sin mover la cabeza. Tenía pinta de loco. Luego, sin decir una sola palabra, se abelanzó sobre el limousín y lo agarró con fuerza como para asfixiarlo. Lo lanzó hasta el rincón de la estancia de manera tan impetuosa que el otro, perdiendo el equilibrio, batiendo el aire con las manos, fue a golpear brutalmente la pared con el cráneo. Pero, cuando Henriette comprendió que su marido iba a matar a su amante, se lanzó sobre Parent, lo agarró por el cuello y, hundiendo en la carne sus diez dedos finos y sonrosados, apretó tan fuerte con su nervio de mujer que la sangre brotó bajo sus uñas y le mordían el hombro como si hubiera querido desgarrárselo con los dientes. Parent, estrangulado, sofocado, soltó al limousín para sacudirse a la mujer aferrada a su cuello y, tras cogerla por la cintura, la lanzó de un empujón a la otra puerta de la sala. Luego, como tenía la cólera breve de los bonachones y la violencia asmática de los débiles, se quedó de pie entre ambos, jadeando, agotado, sin saber lo que debía hacer ahora. Su furia brutal se había derramado en aquel esfuerzo como la espuma de un vino al descocharlo y su alegría insólita acababa en sofoco. En cuanto pudo hablar, dijo, ¡Fuera de aquí los dos ahora mismo! ¡Fuera de aquí! Limousín permanecía inmóvil en su rincón pegado a la pared demasiado despavorido aún como para entender algo. Demasiado asustado para mover un dedo, con los puños apoyados en el verador, con la cabeza adelantada, despeinada, con la blusa abierta y el pecho desnudo esperaba como una bestia que se dispone a saltar. Parenk prosiguió con una voz mucho más fuerte. ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Fuera de aquí! Viendo calmada su primera expiración, su mujer se envalentonó, se iriguió, dio dos pasos hacia él y ya, casi indolente, dijo, ¿te has vuelto loco? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué razón hay para esta agresión? Él se volvió hacia ella levantando el puño para matar y balbuciando, ¡oh, oh, oh! ¡Es demasiado, es demasiado! ¡He oído todo, 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 comprendes, todo, miserable, miserable, miserable los dos fuera de aquí los dos ahora mismo! ¡Os mataré fuera de aquí! Ella comprendió que todo había terminado, que él sabía que ella no podría probar su inocencia y que era preciso ceder, pero había recobrado su desvergüenza y su odio contra aquel hombre ahora irritado. La impulsaba a la audacia, le daba una necesidad de desafío, una necesidad de provocación, dijo con voz clara. ¡Vámonos, limoncín! Ya que me echan, me iré a tu casa. Pero limoncín no se movía. Paren, presa de una nueva rabia, se puso a gritar. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, miserables! ¡Si no! ¡Si no! Cogió una silla y la hizo voltear por encima de su cabeza. Entonces, Henriette cruzó el salón con paso, rápido agarró a su amante del brazo, lo despegó de la pared a la que parecía lacrado y lo arrastró hacia la puerta repitiendo. ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡Este hombre se ha vuelto loco, vámonos! En el momento de salir se volvió hacia su marido buscando qué podría hacer, qué podría inventar para herir su corazón al marcharse de aquella casa. Y una idea cruzó su mente, una de esas ideas venenosas mortales en las que fermenta toda la perfidia de las mujeres. En tono decidido dijo, «¡Voy a llevarme a mi hijo!» Parent estupefacto balbució. «¿Tú? ¿Tu hijo? ¿Te atreves a hablar de tu hijo? ¿Te atreves a pedir tu hijo después, después de... ¡Oh, oh, es demasiado! ¿Te atreves? Será mejor que te masche el miserable bribona fuera de aquí». Ella se dirigió hacia él, casi sonriendo, casi ya vengada y desafiándole muy cerca cara a cara. «Quiero a mi hijo y no tienes ningún derecho a quedarte con él porque no es tuyo. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes bien? No es tuyo. Es de limusín». Parent, enloquecido, gritó, «¡Mientes! ¡Mientes, miserable!» Pero ella continuó, «Imbécil, todo el mundo lo sabe menos tú. Te digo que este es su padre. Si basta mirar para verlo». Parent retorcedía ante ella titubeando, luego bruscamente se volvió, cogió una vela y se precipitó en la habitación contigua. Volvió casi al punto trayendo en sus brazos al pequeño George envuelto en las ropas de la cama. El niño, bruscamente despertado, asustado, lloraba. Parent lo soltó en manos de su madre, luego, sin añadir palabra, la empujó con violencia hacia afuera, hacia la escalera donde Limousin esperaba prudentemente. Luego cerró la puerta, echó dos vueltas de llave y corrió los cerrojos. Nada más volver al salón, cayó desplomado en el suelo. Capítulo 2 Parent Parent vivió solo, completamente solo. Durante las primeras semanas siguientes a la separación, la extrañeza de su nueva vida le impidió pensar mucho. Había reanudado su existencia de soltero, con sus hábitos de vagabundo y comía en el restaurante como en otros tiempos. Como había querido evitar todo escándalo, pagaba a su mujer en una pensión fijada ante notario, pero poco a poco el recuerdo del niño empezó a obsesionar su pensamiento. A menudo, cuando estaba solo, en casa, por la noche, creía oír de pronto a George gritar «Papá». Entonces su corazón empezaba a palpitar y se levantaba al punto para abrir la puerta de la escalera y ver si por casualidad no había vuelto el pequeño. Sí, habría podido volver cómo vuelven los perros y las palomas, por qué había de tener un niño menos instinto que un animal. Después de haber reconocido su error, volvía a sentarse en su butaca y pensaba en el pequeño. Pensaba durante horas enteras, durante días enteros. No era solo una obsesión moral, sino también, y en mayor grado, una obsesión física, una necesidad sensual nerviosa de besarlo, de tenerlo, de estrecharlo, de sentarlo en sus rodillas, de hacerlo saltar y voltearlo en sus manos. Lo exasperaba el recuerdo febril de las caricias del pasado. Sentía a los bracitos agarrándose a su cuello a la pequeña boca depositando un gran beso en su barba, con la cabellera cosquilleándole la mejilla. El ansia de aquellos dulces mimos desaparecidos de la piel fina, cálida y deliciosa, ofrecida a los labios, lo enloquecía como el deseo de una mujer amada que ha huido. En la calle se echaba a llorar de repente pensando que podía tener trotando a su lado con sus pies de citos a su gordezuelo George como en el pasado cuando lo sacaba a paseo. Entonces volvía a casa y con la cabeza entre las manos sellozaba hasta la noche. Luego, veinte, cien veces al día se hacía esta pregunta. ¿Era o no era el padre de George? Pero era sobre todo durante la noche cuando se entregaba esa idea con razonamientos interminables. Nada más acostarse cada noche volvía a empezar la misma serie de argumentaciones. Tras la marcha de su mujer al principio ya no había tenido dudas. El niño pertenecía desde luego a Lee Bowsing. Luego, poco a poco empezó a dudar. La afirmación de Henry Edge no podía tener ningún valor probablemente. Lo había provocado tratando de despertarlo, sopisando fríamente los pros y los contras había muchas posibilidades de que hubiera mentido. Sólo Lee Bowsing habría podido quizá decir la verdad, pero ¿cómo saber? ¿Cómo interrogarle? ¿Cómo decidirle a confesar? Y muchas veces Paren se levantaba en mitad de la noche resuelto a ir en busca de Lee Bowsing a rogarle, a ofrecerle, cuanto quisiera para poner fin a aquella abominable angustia. Luego volví a acostarse desesperado tras hacer una reflexión de que, desde luego, también el amante mentiría, mentiría, por supuesto, para impedir que el verdadero padre recuperara a su hijo. ¿Qué hacer entonces? Nada. Ya se afligía por haber precipitado así los acontecimientos, por no haber reflexionado, por no haber armado de paciencia, por no haber sabido esperar y disimular durante uno o dos meses para informarse por sus propios ojos. Habría debido fingir que no sospechaba nada, dejándolos traicionarse sin darse cuenta. Le habría bastado ver al otro besando al niño para adivinar, para comprender. Un amigo no besa como un padre. Los habría espiado detrás de las puertas. ¿Cómo no se le había ocurrido si Limousine, a solas con George, no lo cogía ni lo estrechaba en brazos ni lo besaba apasionadamente, si, indiferente, lo dejaba jugar sin preocuparse de él? No habría habido ninguna duda. Es que entonces Limousine no era, no se creía, no se sentía padre. De manera que él, parent, echando a la madre, se había quedado con su hijo y habría sido feliz, completamente feliz. Volvía a meterse en la cama sudando y torturado tratando de recordar la actitud de Limousine con el pequeño. Pero no recordaba nada, absolutamente nada, ningún gesto, ninguna mirada, ninguna palabra, ninguna caricia y, además, tampoco la madre se ocupaba casi del hijo. Si lo hubiera tenido de su amante, no había duda de que lo habría querido más. Así pues, lo habían separado de su hijo por venganza, por crueldad, para castigarle porque los había sorprendido. y decidió ir en cuanto amaneciese ante los jueces para tratar de recuperar a George. Pero una vez que tomaba esa resolución, se sentía invadido por la certeza contraria. Desde el momento en que Limousine había sido, desde el primer día, el amante de Henriette, el amante adorado, ella había debido de entregarse a él con ese impulso, ese abandono, ese ardor que hacen madres a las mujeres. La reserva fría que siempre había aportado sus relaciones íntimas con él, con Patent, ¿no era también un obstáculo para que hubiera sido fecundada por su acopramiento? De ser así iba a reclamar, a hacerse algo, a conservar siempre y a cuidar al hijo de otro. No podía mirarlo, besarlo oírle decir papá sin que esta idea lo hiriese, lo golpease. No es hijo mío. ¿Iba a condenarse a ese suplicio continuo o a esa vida miserable? No. Más valía permanecer solo, vivir solo, envejecer solo y morir solo. Y cada día, cada noche volvían a empezar aquellas abominables vacilaciones y aquellos sufrimientos que nada podía calmar ni acabar. Tenía pánico sobre toda la oscuridad de la noche que llega a la tristeza de los crepúsculos. En su corazón se producía entonces una especie de lluvia de pena, una inundación de desesperación que caía con las tinieblas, lo ahogaba y lo enloquecía. Tenía miedo a sus pensamientos como se tiene miedo a los malhechores y huía de sus ideas como un animal perseguido. Temía sobre todo su hogar vacío tan negro, terrible y también las calles desiertas donde solo brilla de trecho en trecho un farol de gas donde el tranceunte solitario al que oímos de lejos parece un vero rodeador y adminora o apresura el paso según se dirija hacia vosotros o os sigue y a pesar suyo por instinto se encaminaba hacia las grandes calles iluminadas y populosas. La luz y la muchedumbre lo atraían, lo ocupaban y lo aturdían. Luego, cuando estaba cansado de vagar, de vagabundear entre los remolinos de gente cuando veía que los transeúntes eran cada vez menos y las aceras estaban más libres y el terror a la soledad o al silencio lo empujaba hacia un gran café lleno de bebedores y de claridad. Iba hacia él como las moscas a la llama se sentaba en una mesita redonda y pedía una jarra de cerveza la bebía lentamente inquietándose cada vez que un cliente se levantaba para irse habría querido cogerlo del brazo retenerlo rogarle que se quedase un poco más tanto era lo que temía la hora en que el camarero de pie ante él pronunciase en tono furioso venga señor vamos a cerrar porque todas las noches era el último veía recoger las mesas a pagar uno tras otro los mecheros de gas al bodós el suyo y el del mostrador veía desconsolado a la cajera contar su dinero y guardarlo en el cajón y entonces se marchaba echado por el personal que murmuraba vaya pelmazo se diría que no sabe dónde dormir y en cuanto volvía a encontrarse solo en la calle sombría de nuevo empezaba a pensar en George y a devanarse los sesos a torturarse la cabeza para descubrir si era o no el padre de su hijo así se acostumbró a la cervecería donde el roce continuo con los bebedores pone a vuestro lado gente familiar y silenciosa donde el abundante humo de las pipas adormece las inquietudes mientras la espera cerveza embota la mente y calma el corazón allí vivió nada más levantarse iba a buscar allí vecinos para ocupar su mirada y su pensamiento luego por no moverse no tardó en tomar la costumbre de comer allí a eso de mediodía golpeaba con el platillo la mesa de mármol y el camarero traía enseguida un plato un vaso una servilleta y la comida del día en cuanto había terminado de comer bebía muy despacio su café con la mirada clavada en la garrafita de aguardiente que no tardaría en darle una buena hora de embrutecimiento primero humedecía los labios en el coñac como para probar su gusto recogiendo el sabor del líquido únicamente con la punta de la lengua luego iba bebiéndolo gota a gota echando la cabeza hacia atrás paseaba muy despacito el fuerte licor por su paladar por sus encías por la mucosa de sus carrillos mezclándolos con la saliva clara que ese contacto hacía surgir una vez que el coñac se endulzaba con esa mezcla lo tragaba con recogimiento sintiéndolo resbalar a lo largo de su gaznate hasta el fondo del estómago después de cada comida y durante una hora bebía así asorbitos tres o cuatro copas que iba a Bo targándolo poco a poco inclinaba entonces la cabeza hacia su vientre cerraba los ojos y dormitaba se despertaba hacia media tarde y acto seguido tendía la mano hacia la jarra de cerveza que el camarero había depositado ante él durante su sueño luego después de haberse la bebido se levantaba de la banqueta de terciopelo rojo se ajustaba el pantalón estiraba el chaleco para tapar la línea blanda que se veía entre ambos se sacudía el cuello de la chaqueta sacaba los puños de la camisa fuera de las mangas luego cogía los periódicos que ya había leído por la mañana volvía a empezarlos desde la primera línea a la última incluida la propaganda las solicitudes de empleo los anuncios la cotización de la bolsa y los programas de teatro entre las cuatro y las seis iba a dar una vuelta por los bulefares para tomar el aire decía luego volvía a sentarse en el sitio que le habían guardado y pedía su ajenjo entonces hablaba con los clientes que había conocido comentaban las noticias del día los sucesos los acontecimientos políticos eso le entretenía hasta la hora de la cena la velada transcurría como la tarde hasta el momento del cierre era para él el instante terrible el instante en que tenía que volver a la oscuridad al cuarto vacío lleno de recuerdos espantosos de pensamientos horribles y de angustias ya no veía a ninguno de sus amigos a ninguno de sus familiares a nadie que pudiera recordarle su vida pasada pero como su piso se le volvía un infierno tomó una habitación en un gran hotel una hermosa habitación de entresuelo para ver a los transeúntes en aquel enorme establecimiento público ya no estaba solo sentía apullir la gente a su alrededor oía voces detrás de los tabiques y cuando viejos sufrimientos lo acosaban con demasiada crueldad frente a su cama entreabierta y su chimenea solitaria salía a los anchos corredores y paseaba como un faccioso a lo largo de todas las puertas cerradas mirando con tristeza los zapatos emparejados delante de cada una las lindas botinas de mujer acurrucadas al lado de unas fuertes botas de hombre y pensaba que toda aquella gente era feliz sin duda y dormían tiernamente uno al lado de otro o abrazados bajo el calor de sus mantas cinco años transcurrieron así cinco años sombríos y más acontecimiento que amores de dos horas por dos luises de vez en cuando pero un día cuando daba su habitual paseo entre la Madeleine y la calle Duart vio de pronto una mujer cuyo porte le sorprendió la acompañaban un señor alto y un niño los tres caminaban delante de él se preguntaba ¿dónde visto a esas personas? y de pronto reconoció un gesto de la mano era su mujer su mujer con limousine y con su hijo su pequeño George su corazón latía hasta asfixiarle pero no se detuvo quería verlos y los siguió si hubieran dicho un matrimonio un buen matrimonio de buenos burgueses Henriette se apoyaba en el brazo de Paul le hablaba con ternura y volvía la cabeza hacia él entonces parente la veía de perfil reconocía la graciosa línea de su cara los movimientos de su boca su sonrisa y la acaricia de su mirada pero le preocupaba sobre todo el niño cómo había crecido y qué fuerte padre no podía verle la cara sólo los largos cabellos rubios que caían sobre el cuello en rizados bucles aquel alto muchacho de piernas desnudas que iba como un hombrecillo al lado de su madre era George como se habían detenido delante de un almacén de pronto los vio a los tres limousine había encanecido envejecido adelgazado su mujer en cambio más lozana que nunca más bien había encortado George se había vuelto irreconocible tan distinto de antes reanudaron la marcha parente volvió a seguirlos luego los adelantó a zancadas para volver y verlos muy cerca de frente cuando pasó al lado del niño sintió ganas unas ganas locas de cogerlo en sus brazos y chefárselo lo rozó como por casualidad el pequeño volvió la cabeza y miró aquel torpe con ojos disgustados entonces parente huyó impresionado perseguido herido por aquella mirada huyó igual que un ladrón presa de un miedo horrible al haber sido visto y reconocido por su mujer y el amante fue una carrera hasta su cervecería y se derrumbó jadeante sobre una silla esa noche bebió tres ajenjos durante cuatro meses guardó en el corazón la herida de ese encuentro toda la noche volví a verlos a los tres felices y tranquilos padre madre e hijo paseando por el boulevard antes de regresar a casa para la cena esta visión nueva borraba la antigua era otra cosa ahora se trataba de una alucinación y también de otro dolor el pequeño york su pequeño york al que tanto había amado y abrazado en otro tiempo desaparecía en un pasado lejano y concluido y veía uno nuevo una especie de hermano del primero un muchacho de pantorrillas desnudas y que no lo reconocía sufría de manera horrible al pensarlo el amor del pequeño estaba muerto ya no existía ningún lazo entre ellos el niño habría tendido los brazos al verle hasta le había mirado con ojos desagrazables luego poco a poco su alma volvió a calmarse sus torturas mentales iban debilitándose la imagen que había aparecido ante sus ojos y que hostigaba su noche se tornó indecisa más rara volvió a vivir poco más o menos como todo el mundo como todos los ociosos que deben cañas de cerveza en mesas de mármol y desgastan sus pantalones sobre el terciopelo raído de los asientos envejeció entre el humo de las pipas fue perdiendo el pelo bajo las llamas de gas consideró como acontecimientos el baño de todas las semanas el corte de pelo cada quince días la compra de un traje nuevo o de un sombrero cuando llegaba la cervecería tocado con un sombrero nuevo se contemplaba largo rato en el espejo antes de sentarse se lo ponía y quitaba varias veces seguidas se lo colocaba de diferentes maneras y por fin preguntaba a su amiga la dama del mostrador que lo miraba interesada ¿crees que me sienta bien? dos o tres veces al año iba al teatro y en verano pasaba en ocasiones sus veladas en un café concierto de los campos elíseos en la cabeza se le quedaban canciones que cantaba en el fondo de su memoria durante varias semanas y se tatareaba incluso marcando el compás con su pie cuando estaba sentado ante su jarra de cerveza los años pasaban lentos monótonos y cortos porque estaban vacíos no lo sentía deslizarse sobre él se encaminaba a la muerte sin moverse sin agitarse sentado frente a una mesa de cervecería y solo el gran espejo en que apoyaba su cráneo cada día más calvo reflejaba los estragos del tiempo que pasa y huye devorando a los hombres a los pobres hombres ahora apenas si pensaba alguna vez en el espantoso drama en el que había naufragado su vida porque desde aquella noche horrible habían transcurrido veinte años pero la existencia que había llevado luego lo había gastado debilitado ajotado y muchas veces el dueño de su cervecería el sexto dueño desde su entrada por primera vez en aquel establecimiento le decía debería moverse un poco señor paren debería tomar el aire ir al campo le aseguró que mejoraría usted mucho en pocos meses y cuando su cliente acababa de marcharse el comerciante comunicaba sus ideas a la cajera este pobre señor va por mal camino no sirve de nada no salir nunca de París ya que tiene confianza cuando usted convénzalo para que vaya a las afueras a comerse una caldereta de pescado pronto llega el verano eso lo reanimará y la cajera llena de lástima y de bondad hacia aquel cliente obstinado le repetía todos los días a Patent vamos señor decidase a tomar el aire es tan bonito el campo cuando hace bueno o yo si pudiese me pasaría la vida en él y le comunicaba sus sueños los sueños poéticos y sencillos de todas las pobres muchachas encerradas de principio a fin de año tras los cristales de una tienda y que miran pasar la vida ficticia y bulliciosa de la calle pensando en la vida tranquila y dulce de los campos en la vida bajo los árboles bajo el radiante sol que cae sobre los prados sobre los bosques profundos sobre los claros ríos sobre las vacas acostadas en la hierba y sobre todas las flores diversas sobre todas las flores libres azules rojas amarillas violetas lilas rosadas blancas tan graciosas tan frescas tan perfumadas sobre todas las flores de la naturaleza que se cogen al pasear y con las que nacen y se hacen ramos enormes a ella a ella le gustaba hablarle continuamente de su eterno deseo y realizado e irrealizable y a él pobre viejo sin esperanza le gustaba escucharla ahora iba a sentarse al lado del mostrador para hablar con la señorita Zoe y discutir sobre el campo con ella entonces poco a poco fueron entrándole unos bajos deseos de ir a ver siquiera por una vez si realmente hacía tan buen tiempo como ella decía fuera de los muros de la gran ciudad una mañana preguntó ¿sabe dónde se puede almorzar bien en las cercanías de París? ella respondió vaya a la terraza de Saint-Germain aquello es precioso en el pasado en el momento de sus esponsales había paseado por allí decidió volver eligió un domingo sin ninguna razón especial solo porque es costumbre salir los domingos incluso aunque no se haga nada durante una semana así pues una mañana de domingo partió para Saint-Germain era principio de julio un día resplandeciente y caluroso sentado junto a la portezuela de su vagón miraba correr los árboles y las extrañas casitas de los alrededores de París se sentía triste molesto por haber cedido aquel nuevo deseo por haber roto sus hábitos el paisaje cambiante siempre igual lo cansaba tenía sed con gusto se habría peado en cada estación para sentarse en el café vislumbrando detrás de la estación para beber una o dos cañas y volver a coger y volver a coger el primer tren que pasara en dirección a París además el viaje le parecía muy largo permanecía sentado días enteros para tener delante de los ojos las mismas cosas y móviles y móviles pero le parecía irritante y fatigoso estar sentado cambiando de sitio ver moverse toda la comarca a su alrededor mientras él no hacía ningún movimiento sin embargo se interesó por el Sena cada vez que lo cruzó bajo el puente de Chatú vio unas joyas que paseaban impulsadas en grande golpe de remo por remeros de brazos desnudos y pensó estos mostangones sí que no deben de aburrirse la larga cinta del río desplegada entre las dos orillas del puente de Pec despertó en el fondo de su corazón un vago deseo de pasear por la orilla pero el tren se adentró bajo el túnel que precede a la estación de Saint-Germain para detenerse enseguida en el andén de llegada Parén se apeó y abotargado de cansancio se encaminó con las manos a la espalda hacia la terraza luego llegado a la balaustrada de hierro se detuvo para contemplar el horizonte la llanura inmensa se desplegaba frente a él vasta como el mar enteramente verde y poblada por grandes aldeas tan populosas como ciudades carreteras blancas atravesaban aquella enorme región extremos de bosque la enarbolaban a trechos los estanques de vecinos brillaban como placas de plata y los ribazos lejanos de Sanois y de Argentuil apuntaban bajo una bruma ligera y azulada que apenas permitía adivinarlos el sol bañaba con su luz abundante y cálida todo aquel gran paisaje algo velado por los vapores matinales por el sudor de la tierra caliente que se exhalaba en nieblas venudas y por las emanaciones húmedas del Sena que se extendía como una serpiente infinita a través de las llanuras bordeaba los pueblos y contorneaba las colinas una brisa suave impregnada de olor de las hierbas y la savia acariciaba la piel penetraba en el fondo del pecho parecía rejuvenecer el corazón aligerar el espíritu vivificar la sangre parent sorprendido la respiraba pleno pulmón con los ojos deslumbrados por la extinción del paisaje y murmuró vaya aquí se está bien luego dio unos pasos y otra vez se detuvo para mirar creía descubrir cosas desconocidas y nuevas no las cosas que veían sus ojos sino cosas que su alma presentía acontecimientos ignorados felicidades fislumbradas alegrías inexploradas todo un horizonte de vida que nunca había sospechado y que bruscamente se abría ante él frente a aquel horizonte ilimitado de campo toda la horrible tristeza de su existencia le pareció iluminada por la claridad violenta que inundaba la tierra vio sus veinte años de café sombríos monótonos desconsalodores habría podido viajar como otros ir lejos muy lejos a países nuevos a tierras poco conocidas más allá de los mares interesarse por todo lo que apasiona a los demás hombres las artes las ciencias amar la vida la vida misteriosa encantadora y angustiosa siempre cambiante siempre inexplicable y atrayente ahora era demasiado tarde iría de jarra en jarra de cerveza hasta la muerte sin familia sin amigos sin esperanza sin curiosidad por nada una angustia infinita lo invadió y unos deseos de escapar de esconderse de volver a París a su cervecería a su embotamiento todos los pensamientos todos los sueños todos los deseos que duermen y que en la pereza de los corazones inactivos se habían despertado removidos por aquel rayo de sol sobre las llanuras sintió que si seguía solo más tiempo en aquel sitio iba a volverse loco y no tardó en llegar al pabellón Enrique IV para almorzar aturdirse con el vino y el alcohol y hablar por lo menos con alguien se sentó en una mesita en los bosquecillos desde entonces se domina toda la campiña y eligió su menú rogando que se lo sirvieran enseguida llegaban otros paseantes se sentaban en las mesas contiguas se sentía mejor ya no estaba solo en un cenador almorzaban tres personas los había mirado varias veces sin verlos igual que se miran los indiferentes de pronto una voz femenina provocó en él uno de esos escalofríos que hacen estremecerse la médula aquella voz había dicho George tienes que trinchar el pollo y otra voz había respondido sí mamá parent alzó los ojos y comprendió adivinó enseguida quiénes eran aquellas personas desde luego no las habría reconocido su mujer tenía todo el pelo blanco estaba muy gruesa una anciana señora sería irrespetable y comía adelantando la cabeza por temor al mancharse aunque se había cubierto la pechera con una servilleta George se había vuelto un hombre tenía barba esa barba desigual y casi incolora que quizá levemente las mejillas de los adolescentes llevaba sombrero de copa chaleco de cutí blanco y monóculo por chic sin duda parent lo contemplaba estupefacto aquel era George su hijo no no conocía a aquel joven no podía haber nada común entre ellos limousín de espaldas comía con los hombros algo encorvados así pues aquellos tres seres parecían felices y contentos iban a almorzar al campo a restaurantes conocidos habían llevado una existencia tranquila y dulce una existencia familiar en un buen hogar cálido y poblado poblado por todas esas pequeñeces que hacen la vida agradable por todas las dulzuras del cariño por todas las palabras tiernas que sin cesar se intercambian cuando se ama había vivido así gracias a él parent con su dinero después de haberlo engañado robado perdido lo habían condenado a él al inocente al ingenuo al bonachón a todas las tristezas de la soledad abominable vida que habría llevado entre una cera y un mostrador a todas las torturas morales y a todas las miserias físicas habían hecho de él un ser inútil perdido extraviado en el mundo un pobre viejo sin alegría posible sin expectativa que no esperaba nada de nada ni de nadie para él la tierra estaba vacía porque no amaba nada en la tierra porque podía recorrer los pueblos y correr por las calles entrar en todas las casas de París abrir todas las habitaciones detrás de ninguna puerta encontraría la cara buscada adorada cara de mujer o cara de niño que sonríe al verlos y esa idea lo torturaba la idea de la puerta que se abre para encontrar y besar a alguien detrás y la culpa de todo era de aquellos tres miserables la culpa era de aquella mujer indina de aquel amigo infame y de aquel muchacho rubio que adoptaba aires arrogantes ahora odiaba al niño tanto como a los otros no era el hijo de limusín de no ser así se habría quedado limusín con él lo habría amado es que limusín no habría abandonado enseguida a la madre y al pequeño si no hubiera sabido que el niño era suyo completamente suyo se cría acaso a los hijos de otros y allí estaban a unos pasos de él aquellos tres malhechores que tanto lo habían hecho sufrir parent los miraba rabiando exaltándose con el recuerdo de todos sus dolores de todas sus angustias de todas sus desesperaciones lo exasperaba sobre todo su aspecto tranquilo y satisfecho tenía ganas de matarlos de lanzarle su sifón de agua de ser de abrirle la cabeza limusín a la que veía en cada momento agacharse hacia el plato y volverse a levantar enseguida y seguirían viviendo así sin preocupaciones sin inquietudes de ningún tipo no no aquello era demasiado se vengaría iba a vengarse enseguida ya que los tenía a mano pero cómo pensaba meditaba en cosas espantosas como las que ocurren en los folletines pero no encontraba nada que pudiera hacer y bebía trago tras trago para excitarse para darse valor para no dejar escapar una ocasión como aquella que sin duda no volvería a presentársele nunca de repente tuvo una idea una idea terrible y dejó de beber para madurarla una sonrisa fruncía sus labios murmuraba los tengo los tengo ahora veréis ahora veréis un camarero le preguntó ¿qué más deseas señor? nada café y coñac del mejor y los miraba mientras bebía sorbito su copa había demasiada gente en aquel restaurante para que quisiera intentar algo por lo tanto esperaría lo seguiría porque a buen seguro irían a pasear por la terraza o al bosque cuando estuvieran algo lejos los alcanzaría y entonces se vengaría sí se vengaría además no era demasiado pronto después de 20 años de sufrimiento no sospechaban lo que iba a ocurrir les acababan tranquilamente su almuerzo hablando muy seguros paren no podía oír sus palabras pero veía sus gestos tranquilos la cara de su mujer era lo que más le exasperaba había adoptado un aire altanero un aire de beata gorda de beata inabordable acorazada de principios blindada de virtud luego pagaron la cuenta y se levantaron entonces vio de frente a limousine se hubiera dicho un diplomático retirado tanta era la importancia que se daba con sus hermosas patillas suaves y blancas cuyas puntas caían sobre las solapas de su levita salieron George fumaba un puro y llevaba el sombrero ladeado sobre la oreja Padint los siguió al punto primero dieron una vuelta por la terraza y admiraron el paisaje complacidos como miran las personas ahitas luego se adentraron en el bosque Padint se frotaba las manos mientras los seguía de lejos escondiéndose para no despertar demasiado pronto su atención caminaban despacio tomando un baño de verdor y de aire tibio Enriet se apoyaba en el brazo de limousine y caminaba erguida a su lado como esposa segura y orgullosa de sí misma George cortaba las hojas con su bastoncito y de vez en cuando franqueaba las curetas con su salto ligero potro ardiente presto a desbocarse la espesura Padint 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 iba acercándose poco a poco jadeando de emoción y de fatiga pero también lo dominaba el miedo un miedo confuso inexplicable y los adelantó para volver hacia ellos y abordarlos de frente Caminaba con el corazón palpitante sintiéndolos ahora a sus espaldas y se repetía Vamos es el momento audacia audacia es el momento se volvió se habían sentado los tres en la hierba al pie de un grueso árbol y seguían charlando entonces se decidió y volvió con paso rápido deteniéndose ante ellos de pie en medio del camino balbució con una voz breve con una voz rota por la emoción soy yo aquí estoy no me esperabais los tres se examinaron a aquel hombre que les parecía loco él prosiguió se diría que no me habéis reconocido miradme bien soy parent Henry parent no me esperabais ¿verdad? pensabais que todo había acabado totalmente que no me veríais nunca más pues no aquí estoy he vuelto ahora vamos a tener una explicación Henrietta asustada escondió la cara entre las manos murmurando ¡Oh Dios mío! viendo a aquel desconocido que parecía amenazar a su madre George se había levantado dispuesto a agarrarlo por el cuello limousín aterrado miraba con ojos despavoridos a aquel fantasma que tras haber tomado aire unos segundos continuó ahora vamos a tener una explicación ha llegado el momento ¡ah! me engañasteis me condenasteis a una vida de presidiario y creísteis que no volveríais a verme pero el joven lo agarró por los hombros y le dijo rechazándole ¿está usted loco? ¿qué es lo que quiere? siga su camino ahora mismo le doy una tumba de palos Panem respondió ¿qué es lo que quiero? quiero decirte quién es esta gente pero George irritado lo zarandeaba iba a pegarle el otro continuó suéltame soy tu padre mira mira si ahora no me reconocen estos miserables asustado el joven abrió las manos y se volvió hacia su madre Parent libre avanzó hacia ella ¿qué? ¿no le dice quién soy? dígale que me llamo Henry Parent y que soy su padre ya que él se llama George Parent y ya que usted es mi esposa ya que los tres viven de mi dinero de la pensión de diez mil franco que les pago desde que los eché de mi casa ¿por qué la sorprendió usted con ese miserable con ese infame con su amante? dígale cómo era yo un buen hombre con el que usted se casó por mi fortuna y al que engañó desde el primer día dígale quién es usted y quién soy yo balbucía jadeaba presa de cólera la mujer chilló con una voz delgarradora Paul Paul impídeselo haz que se calle que se calle impídele es decir eso delante de mi hijo Limusín también se había levantado con voz muy baja murmuró cállese cállese comprenda lo que está siendo Parent prosiguió furioso sé muy bien lo que hago y no he acabado hay una cosa que quiero saber una cosa que me tortura desde hace 20 años luego volviéndose hacia George que desesperado se había apoyado en un árbol y tú escucha cuando ella se fue de mi casa pensó que no era suficiente con haberme traicionado quiso además desesperarme tú eras todo mi consuelo pues bien te llevó consigo jurándome que yo no era tu padre que tu padre era ese mintió no lo sé me lo pregunto desde hace 20 años avanzó hacia ella trágico terrible y arrancándole la mano con que se tapaba la cara bien hoy la conmino a decirme cuál de nosotros es el padre de este joven él o yo su marido o su amante vamos vamos conteste limousín se abalanzó contra él padre lo rechazó y con una risita de burla dijo furioso ah hoy eres valiente eres más valiente que el día en que huías de la escalera porque iba a darte una paliza pues bien si ella no contesta contéstame tú tú debes de saberlo también como ella dime eres el padre de este muchacho vamos vamos habla se volvió hacia su mujer si no queréis decírmelo a mí decídselo por lo menos a vuestro hijo ya es su nombre tiene todo el derecho de saber quién es su padre yo sí que no lo sé no lo he sabido jamás 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 yo no puedo decírtelo hijo estaba enloquecido su voz adquiría una entonación aguda y agitaba los brazos como un epiléptico venga venga responded ella no sabe apuesto a que no sabe no no sabe se acostaba con los dos nadie sabe nadie se saben acaso esas cosas tampoco tú lo sabrás muchacho no lo sabrás como tampoco yo nunca venga pregúntale pregúntale verás que ella no lo sabe yo tampoco él tampoco tú tampoco nadie sabe puedes escoger sí puedes escoger él o yo elige buenas noches se acabó si ella se decide a decírtelo vendrás a comunicármelo al hotel del continente es verdad me gustaría saberlo buenas noches deseo que os divirtáis y se marchó gesticulando mientras seguía hablando solo bajo los grandes árboles en el aire vacío y fresco impregnado de aroma de savia ni siquiera se volvió a mirarlos caminaba recto andando bajo un impulso de rabia bajo un soplo de exaltación con la mente arrastrada por su idea fija de pronto se encontró delante de la estación un tren estaba a punto de partir montó en él durante el trayecto su rabia se aplacó recobró el sentido y regresó a París estupefacto por su audacia se sentía quebrantado como si le hubiesen roto los huesos por dentro sin embargo fue a beberse una jarra a su cervecería al verlo entrar la señorita Zoe sorprendida le preguntó ¿ya de vuelta? ¿es que se ha cansado? él respondió sí sí muy cansado muy cansado ya comprende usted cuando uno no tiene costumbre de salir se acabó no volveré más al campo habría hecho mejor quedándome aquí en adelante no me moveré y ella no consiguió hacerle contar su paseo pese a las ganas que tenía de oírlo por primera vez en su vida se emborrachó por completo esa noche y tuvieron que llevarlo a casa fin a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.